En relación a la primera, los candidatos autonómicos, nuestros candidatos autonómicos estarán donde tienen que estar, que es realizando su labor y su campaña en sus territorios. Y además, en muchos de los casos son, por añadido, presidentes, por tanto con mayor responsabilidad aún. Es una conferencia municipal enfocada y trabajada para los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, donde será, como ya les he descrito y ahora les pasaremos todo el programa, pues serán la base fundamental, nuestros alcaldes y alcaldesas, y el PSOE nunca ha realizado conferencias, por ejemplo, autonómicas. Las hemos realizado políticas, las hemos realizado municipales, pero nunca autonómicas. Insisto, nuestros compañeros y compañeras están donde tienen que estar.